Jefe, para ver si me apoyas con una célula de microcuadrante para sacar la situación de... ¿Microcuadrante, jefe? No te la puedes llevar, ¿eh? No te la puedes llevar. Eres una ratera. Eres una ratera. Déjate, es una ratera. Sí, nada más me va a dar la bolsa. No le voy a hacer más. Sí, está la sería. Arrebájala. Lo único que queremos es que venga la delegación. ¿A ver si venga la delegación? No, que venga en ellos. Ustedes no pueden decomisar, ya lo saben. No pueden decomisar. No pueden decomisar. La delegación, sí. La delegación puede decomisar, los policías no. Pero aquí está mi trabajo. También tengo familia. Bueno, ¿cuál es mi temática? ¿Aquí no es nuestro país? No vamos a dar la decomisar. Aquí no pueden decomisar ahorita ellos. Por eso ya solicité la célula del gobierno de microcuadrante. Entonces que venga, que venga. Nos estamos esperando. Por eso. Si viene la delegación, estamos... Por eso, ahorita que venga la célula de microcuadrante, que le corresponde. ¿Por qué te pones en ese plan y no le avisas antes? ¿Avisarle a quién? Al cuadrante. Que venga que decomise. Al cuadrante, ¿no estás diciendo? Si tú los conoces, ¿por qué no le avisas? No, yo no tengo por qué decomisar. Tú tienes el problema. ¿Tú no tienes por qué decomisar? Porque tú no tienes nada que ver aquí. ¿Cómo no? Yo soy comerciante, yo vengo aquí. Aquí vendo. Por eso es que te lo estoy diciendo. ¿Tú qué vendes? Artesanía, 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 con la delegación. Ahorita que no llega mi mercancía, pero aquí yo vendo. Le enséñame tu permiso por parte de la delegación. No hay permisos. No hay permisos. No hay permisos. Entonces, ¿tú lo estás diciendo? Tú lo estás diciendo claramente. No tienes permisos. Pero tenemos derecho al trabajo, señorita. No lo estás diciendo. No tienen permisos. No tienen permisos. No pasan. No, no, sí. Ustedes lo saben. Entonces, la quepa no se presta para nada. Entonces, ¿por qué nos mandan? ¿Por qué nos mandan? No las mandan, es cuestión de ustedes. Es cuestión de ustedes. Eso es un robo, ¿eh? Quédalo ya. Quédalo ya. Para allá mismo se me va. Oigan, pues si no son delincuentes.